Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos de colección y en esta ocasión vamos a revisar un batimóvil precisamente y este es precisamente el batimóvil de la película Batman Forever del año 1995 y bueno, de hecho esta es la versión precisamente de la película dirigida por Joel Schumacher y también interpretada y esta vez interpretando a Bruce Wayne, o sea Batman precisamente de parte de Valkheimer y bueno, de hecho este lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile y me costó bastante barato, como mil y algo me costó y siempre he querido tenerlo desde la primera vez que lo vi y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el batimóvil o batimóvil como se le conoce en español de la película Batman Forever, bueno, acá pueden ver hasta autitos, bueno podemos ver que como yo ya les dije este coche es el batimóvil de la película Batman Forever y bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi, de este batimóvil hacen que pueda deslizarse perfectamente lo compré con empaque incluido, con caja incluida, no lo compré como producto segunda mano y bueno, bueno podemos ver entre sus detalles, bueno podemos ver que tiene, que sus llantas son en cromado plateado bueno, podemos ver que también en cromado plateado tiene su, la ventana de su cabina, bueno podemos ver que en plateado, o sea en plateado cromado tiene también su turbina jet como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que tiene tres aletas, dos ubicadas en las ruedas traseras, dos ubicadas encima de las ruedas traseras, las ruedas posteriores y una ubicadas por encima y dos más, otras dos aletas más, en realidad tiene cuatro, ubicadas precisamente encima de la turbina y la que está más arriba es más grande y bueno, bueno también podemos ver que tiene acá, acá tiene también unas tomas de aire bueno, podemos ver que también tiene su, podemos ver que también tiene esta parte, esta parte las tiene precisamente de color azul como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos ver que tiene unos pequeños detalles en plateado y en plateado también se ve algo hacia adentro a través de esta rejilla muy, muy bonito este batimóvil y bueno, finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo del superhéroe Batman y también a los fanáticos de los autitos de película, también se los recomiendo 100% así como a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats lo mismo, también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije al principio, este lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó bien barato como mil y algo, no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó bien barato y bueno y ahora por fin lo tengo en mis manos y bueno, porque yo ya he revisado varios batimóviles ya he revisado dos de la última película de Batman precisamente del año anterior, o sea 2022 interpretada por Bruce Wayne y también he revisado y también he revisado a los... he revisado también una versión Hot Wheels del batimóvil de la película Batman de Tim Burton entre muchos otros y también lo de la Liga de la Justicia, de Batman vs Superman y de Arkham City entre otros, también lo... ya lo he... ya lo he revisado y bueno y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao